Seguramente usted ha leído o ha visto algún anuncio publicitario que refiere beneficios en el uso de la aspirina, por ejemplo, para prevenir infartos cardíacos. En el siguiente informe, Marco Almerí, jefe del área de cardiología del Hospital Barton, nos va a aclarar respecto de este tema y nos va a revelar también qué es lo que está sucediendo en nuestro país con los casos de infartos y otros males cardíacos. Es el medicamento más vendido y más consumido en el mundo. La aspirina o ácido acetil salicílico está en el mercado desde hace 80 años. Se le han atribuido múltiples beneficios, desde simples dolores de cabeza hasta prevención del cáncer para borrar estrías y acné. Incluso algunos spots anunciaban el uso diario de una pequeña dosis para prevenir infartos. El doctor Marco Almerí, jefe del área de cardiología del Hospital Barton, nos aclara que este medicamento debe ser utilizado sólo como prevención secundaria, más no como prevención primaria. Sin embargo, desde el año 2014, la FDA, un organismo norteamericano que vigila el uso adecuado de los medicamentos, ha desaconsejado el uso de la aspirina en la prevención primaria. El doctor Almerí nos explica qué es la prevención primaria, pero cómo se llegó a determinar que la aspirina no es recomendada en casos de prevención primaria, tal como se pensaba antes. Muchos años se hicieron estudios, algunos publicitados por privados, por particulares y otros también por los laboratorios que producían la aspirina. Entonces, había una duda porque algunos estudios concluían que sí, estadísticamente era significativo los beneficios que ofrecía el uso de la aspirina. Estudios y estudios particulares, sin embargo, probaban que el riesgo del sangrado era mayor. Esta evidencia hizo que la FDA ponga los puntos sobre la silla y dijo, si bien es cierto hay un beneficio chiquito, hay un perjuicio mayor. Ya lo sabe, no se deje llevar por lo que dice una publicidad. Siempre es mejor consultar con su médico. Tenga en cuenta que en nuestro país cada vez hay más casos de muertes por infartos cardíacos. En el Perú, los infartos se están presentando cada vez más en jóvenes. Es decir, hoy la línea que nosotros tenemos que trazar para identificar a la persona que ya tiene que tener los cuidados para no sufrir un infarto son los 40 años. Existen cuatro factores de riesgo cardíaco. La obesidad, la diabetes, la hipertensión y el estrés. Y por cada uno que usted la padezca, multiplica por cuatro. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene hipertensión arterial o usted tiene hipertensión arterial, usted tiene cuatro veces más posibilidades de hacer un infarto que una persona que no tiene hipertensión arterial. Un problema en nuestro país que va en aumento es que hay mucha población con sobrepeso. El doctor Almerí nos dio un consejo. Algo sencillo. En la casa, agarre su cinta métrica, pásenla por el ombligo. Se llama perímetro abdominal. Si usted es mujer, no tiene que tener más de 88 centímetros. Y si usted es varón, no tiene que tener más de 102 centímetros. Si usted tiene más de dama, más de 88, cuéntelo como factor de riesgo coronario y ya está multiplicando por cuatro la posibilidad de tener un infarto. Pero si es varón y tiene más de 102 centímetros de perímetro abdominal, multiplique por cuatro la posibilidad de tener un infarto cardíaco. Tome en cuenta las recomendaciones del doctor y evite los factores de riesgo que lo predisponen a tener infartos cardíacos. Recuerde que la aspirina para estos males deben ser medicadas. Sobre las otras atribuciones que se le da a la aspirina para borrar estrías, acné y arrugas, el doctor Almerí señala que no hay estudios que comprueben estos beneficios. No se deje llevar por lo que dicen los demás, ni crea todo lo que se dice en una publicidad. Una pastilla no es milagrosa. Mejor consulte a su médico y sobre todo, no se automedique. Gracias.